Lo visité, le hice una visita de cortesía y le pedí que por favor nos diera, yo y Johnny Estrella, fuimos juntos y Santiago, para que nos diera una entrevista, en esto no es radio, algo que nos prometió pero que no se pudo. Yo me fui y una vez estando aquí, se dio la oportunidad de que yo podía darle la entrevista. Me está llamando el alcalde. Mi canal no creció, porque yo no quise, aprovechándome del nombre de mi hijo, que mucha gente pensara que yo aprovechándome del nombre de él, estoy tratando de ir, porque mucha gente cree que yo me subo arriba del hijo mío, en lo absoluto. Tú no te asustaste cuando tú estabas allá, que una vez escuché que te estaban amenazando, yo escuché eso, yo tuve que hacer un video, digo cuidado con mi amigo, que te estaban amenazando, que te lo lio quedarse, que yo sé que todo eso es bocadera de mí. No, si supiera que yo, yo hice un video hace, en Mr. Grant hace apenas una semana, un par de días atrás, siempre con el temor. Como te digo, él afecta muchos intereses. Claro. En un país tan violento como República Dominicana, tú nunca puedes descartar nada. Mira. ¿Cómo abandonaste el puré para... Aclarar, él no me mandó a buscar. Claro, no te mandó a buscar. No, él me pidió que él tenía ese proyecto, y a él le gustaría que en la parte inicial de ese proyecto, yo estuviera en la parte inicial de ese proyecto, que yo estuviera en el proyecto. Señoras y señores, el perseguidor, estamos aquí porque estamos afaconeando y estamos por Loren, detrás de una leyenda. Ustedes no conocen este hombre, pero es una leyenda porque comenzó conmigo en aquellos tiempos. Pero aparte de esto, ustedes lo conocen porque se hizo famoso recientemente con un programa que se llama Esto no es radio. Allá estamos hablando de una figura en poco tiempo, Don Santi, Santiago Matías, padre, el papá de Alofoque, quien está haciendo historia en las redes sociales de la República Dominicana. Así que vamos a ver por qué él se mandó y qué hacen, Loren. ¡Follow me! ¡Eh! Dime, Chavo, la gente no sabe que tú te llamas Chavo. Cuando... Que me dicen Chavo. Que te dicen Chavo. A ver, dicen Chavo. No, ya no. El pastor, venga, póngase para cerca, por si acaso. Ya me dicen Matías. ¿Te dicen Matías? Matías. Entonces, en Estados Unidos lo que... En Estados Unidos, básicamente, la gente se identifica por los apellidos. ¡Ah! Sí, aquí no se usa como... No se usan los nicknames, como dicen los americanos. Ya. No se usan los apodos. Se usa más bien el apellido. Un ejemplo, aquí tú fueras Mr. Peña. Mr. Peña, sí. Mr. Peña. Mr. Peña. Mr. Peña. Porque la ñ no suena en inglés. Viene, 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 viene. Mr. Peña, le dicen aquí a usted. Antes de que hablemos de tu última estadía por República Dominicana, que hay mucho de qué hablar de eso. Pero antes de eso, yo quiero que conozcan algo que la gente no conoce. Cuando me enteré, porque me enteré por un amigo, que tú eres el papá de Arofoque, que teníamos una contradicción en ese tiempo, yo dije, no puede ser. ¿Por qué? Porque yo decía, una de las cosas que yo decía, ese carajito sin talento, que nadie sabe de dónde viene, cuando sé que es hijo tuyo, y tú sabes la amistad que había entre nosotros porque comenzamos juntos a hacer show cuando era por los caballeros de la risa. Yo dije, no, no. ¿Y por qué ese desgraciado no me llamó? Entonces se llamó a José Miguel, otro medio hermano que trabajaba con nosotros, y él me dice, Chavo, el papá de él. Entonces ahí yo comienzo y hago un video diciendo de dónde viene el talento de él, y ahorita cuando hablábamos en la emisora, tú decías, es que él tiene más talento que yo, y yo creo que no. O sea, había que ver cómo tú trabajabas con nosotros en aquel tiempo. Dime, ¿qué tú hacías en el arte cuando tú comenzaste por primera vez? No, tú sabes que yo me crié en un barrio. Barrio 27 de febrero. Mucha gente no conoce la historia, mucha gente cree que, mucha gente habla en las redes y en las casas ya, y creen que yo vengo como de una familia adinerada, rica, ¿tú me entiendes? Tienen una idea como muy, al igual que muchos de esos jóvenes que hoy están tratando de meter mano y de romper, ¿tú me entiendes? De romper brazos. Así estaba yo en República Dominicana, viviendo en un barrio, uno de los barrios, tú recuerdas, uno de los barrios más peligrosos en ese tiempo, el barrio 27 de febrero, hijo de una madre soltera que quedó sola viviendo conmigo, nos manteníamos ahí, tú llegaste ahí varias veces a mi casa. Un joven que andaba persiguiendo un sueño, de una u otra manera, tratando de ver cómo yo podía, porque sabía que tenía algo dentro de mí, algún tipo de talento, algún tipo de, tenía algún tipo de don dentro de mí, porque yo sé que podía hacer las cosas, pero no había la oportunidad en el país. Tú recuerdas que tocábamos muchas puertas y lamentablemente yo nunca recibí ningún apoyo en el país, hasta que yo no vine a Estados Unidos, mi vida fue... Tu vida fue absolutamente nada. O sea, fue la vida de cualquier muchacho de un barrio que no tiene nada. Pero tú te saliste del grupo de nosotros cuando se pegó, porque si te hubieras estado con nosotros... Me cansé de empeñar pantalones y camisas para los pasajes. Porque la gente cree que mi vida fue fácil, mi vida no fue fácil. O sea, tú lo sabes, que para nosotros ir, por ejemplo, a grabar o a hacer un show de televisión... Había que empeñar. Había que empeñar algo porque no te podías ir a pie todo el tiempo. Y en los shows... Había veces que caminábamos a pie, pero por horas, para poder lograr cosas. La gente cree que la vida es fácil, la vida no es fácil. En los shows nos daban 150 pesos. Y era como 30 pesos para cada uno. Y una vez, José Miguel, que era bien malo, se quedó con 250. Porque nos pagaron menos. Los tiros de allá y se quedaron sin náutas. Y se quedó él con dos. Ese pajarito no es fácil. Pero tú eras actor, Chago. Bueno, yo... De teatro popular. Yo estaba que en mi tiempo estaban los clubes culturales. Y en los clubes culturales se practicaba mucho el arte. ¿Agrupos de él? Yo estaba en el Club Varias Luces, en el Sánchez Payá. Estuve en el Retro J.D.A. Estuve... Casi la mayoría de los clubes. Yo llegué a pertenecer incluso a la asociación de clubes. Que se hizo en República Dominicana. Y yo participaba tanto de poesía coreada, grupos de teatro, en coros estudiantiles. Todo eso. Yo participé de todo eso. Claro. Estuve... Era una persona que leía mucho. Me gustaba mucho estar. ¿Me entiendes? Yo vi que tú trabajabas... Yo llevé a ver una obra allá que dieron en Gualé. Fue que dieron esa obra que se llamaba La Falsa Injusticia del Señor Corregidor. Bueno, con esa obra yo casi anduve el país. Porque yo recuerdo cuando los andinistas... En la visita del Comandante Cero. El Comandante Cero. El Comandante Cero. Que Daniel Ortega se quedó con todo allá. Sí, que precisamente fue invitado por Peña Gómez en ese tiempo. Nosotros caminamos el país entero con esa obra, con él. O sea, yo hice mucho teatro. Mucho teatro más que todo. Yo hice mucho teatro. Yo recuerdo que había una frase que nosotros nos moríamos de la risa. O sea, es que... ¡Oh, por la cosera con los chinos! Ese es el Monte Calvo. Ah, ese es el Monte Calvo. Que tú decías... ¡Oh, por la cosera con los chinos! Sí, sí, sí. Claro. José Miguel hacía ese papel muy bien. José Miguel hacía así. Sí, José Miguel. De canuto. Pero no engañó a mí con los caballeros de la risa. Un abrazo a José Miguel. Tengo que pasar a verlo allí. Lo quiero muchísimo. Sí. Tengo que pasar. O sea, él fue que me dio el número tuyo cuando me dijeron que tú eres el papá. Ya es mi hermano. Mi hermano. Sí, tú eres mi hermano. Nos criamos juntos. Dime una cosa. Entonces, llega aquí a Lawrence y tú comienzas a... Te pones a trabajar en los medios de comunicación. No, yo llegué a Lawrence y entonces yo realmente llegué a New Jersey. De New Jersey vine aquí. Mi familia vive aquí. La mayoría... Mi papá vivía aquí en ese tiempo y ya falleció. Tengo hermanos que vivían aquí. Y entonces me quedé residiendo aquí, trabajando común y corriente, como la gente, en compañías, en factorías, en todo. Entonces, una vez yo escuché un anuncio en la radio que decían que andaban buscando voces para leer noticias. Que si tú te atrevías, que si tú te atrevías, pues, que llamara un número. Y yo llamé a él al número, di mi nombre. Y nunca me llamaron. Nunca te llamaron. No. ¿Cómo debe ser? No, entonces una vez, después de eso, alguien me invitó a un programa. Vine el primer día y le encantó muchísimo porque me salió la jocosidad y todo esto. Entonces, de ahí en adelante me quedé. Y entonces el hombre que yo llamé por teléfono, se jordó y me llamó. Y entonces yo me puse a trabajar como lector de noticias. Yo duré años leyendo. Pero como locutor. Locutor de noticias. ¿Pero tú eres locutor allá? No, yo me hice locutor aquí, rompiendo brazos aquí. Aquí tú no necesitas tener ni que tanta vaina, ni que un carnet, que una vaina aquí. Eso es lo bueno de Estados Unidos. Estados Unidos te abre las puertas para que tú te desarrolles como te dé tu gana. Tú me entiendes. Chaco, tu hijo heredó tu talento. Bueno, yo te dije en la entrevista que estuve contigo y mucha gente me dice que, tú sabes, yo soy una persona muy humilde, muy, como te digo, muy... Me gusta sentir que estoy en bien conmigo mismo. Y yo diría que mi hijo no simplemente ha querido mi talento, sino que mi hijo es más talentoso que yo. O sea, yo veo en mi hijo muchas cosas que yo quise haber hecho y que no pude, tal vez por las condiciones que yo tenía allá en República Dominicana. Pero él, a costa de él mismo, rompiendo brazos, él ha logrado hacer muchas cosas que yo sé que se van a quedar para la historia del país. Él ha logrado... Él revolucionó todo. Él ha logrado establecerse de una manera tal que la historia, cuando se escriba la historia en la República Dominicana acerca de la comunicación, él va a tener un lugar ahí preponderante, primordial ahí. O mal diría, no, me encontré con él recientemente, teníamos una reunión, y él me decía que, me decía, se asombró con una entrevista que tú le hiciste a Leonel Fernández, aquí en Loren. Y él me decía que estaba asombrado por la cantidad de view que tenía esa entrevista. Y dice, guau, por eso está viral por todos los lados, ha cogido para view que toda la entrevista que le han hecho al líder. Porque la publicó, Santiago Matías, hijo, la publicó allá en sus redes sociales, y ya tú sabes lo que pasa cuando sale por esas redes. Entonces, ¿cómo tú atrapaste al presidente Fernández? Porque él es complicado, y aparte de eso, le había negado a ese mismo programa dentro de radio de ustedes. No, 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 lo que pasó es que, como te explico, yo conocía, yo conocía a Leonel hace mucho, aquí en Boston, participamos en una cena que nos invitaron ahí, hablamos con él, luego vino a una actividad, nos visitó también en la casa, y tuvimos ese tipo de conversación, es una persona que muy, con una conversación muy interesante. Y como a mí me encanta también leer, y me encantan los artículos de él, pues conversábamos mucho, y cuando fui a República Dominicana, obviamente, lo visité, le hice una visita de cortesía, y le pedí que por favor nos diera, yo y Johnny Estrella, fuimos juntos, y Santiago, para que nos diera una entrevista, en esto no es radio, algo que nos prometió, pero que no se pudo. Yo me fui, y una vez estando aquí, se dio la oportunidad de que yo podía, de que yo podía darle, darle la entrevista, me está llamando el alcalde, hay que contestarme. Sí, claro, claro. Mi jefe, Doña Milagro, me va a encargarse. Sí, sí. Y entonces ellos vinieron, y dio la casualidad, tocó la casualidad, de que había el rumrum del noviazgo, de la relación de su hija con Pujols, pero como yo no soy una persona que busco ese tipo de noticias, claro está, yo le pregunté, pero como algo secundario, yo no voy a hacer la entrevista en eso, tú me entiendes. Porque, como te digo, cada quien tiene su forma, y yo no creo que, por eso yo no tengo, mira, si tú buscas mi canal de YouTube, yo tengo cinco mil y pico de seguidores. Que debiera tener mucho. No, estoy pensando, estoy pensando ahora volver con una nueva temporada, porque ya mucha gente me escribe a través de Instagram para que, por favor, porque yo tengo muchísimas opiniones, muy diferentes, tú me entiendes, de lo que la gente piensa. Y nada, yo le agradezco al doctor Fernández por la entrevista, una entrevista diferente, tratamos temas muy diferentes a lo que se le tocaría de política ni nada de eso. En realidad, tu canal de YouTube no creció porque no quisiste, porque en el tiempo que estaba allá, se había aprovechado ese boom y las cosas y eso. No, te voy a dar una primicia, mi canal no creció porque yo no quise, aprovechándome del nombre de mi hijo, que mucha gente pensara que yo aprovechándome del nombre de él, estoy tratando de que... Porque mucha gente cree que yo me subo arriba del hijo mío, en lo absoluto, tú sabes, ya a la edad mía, ya yo no necesito eso. Sin embargo, tú tienes que tratar de disfrutar. Yo no necesito, yo menos disfruto a él. Tienes que tratar de disfrutar de cualquier cosa porque todo lo que viene contra tu hijo puede venir contra ti porque tú eres un papá. A propósito de eso, ¿te asustaste alguna vez? Tú sabes algo, te voy a decir, te voy a decir esta frase que mucha gente no le gusta escuchar, es una frase muy, yo digo, muy, muy cierta. No hay lluvia sin trueno. Hay mucha gente que nada más quieren coger lo bueno, pero no quieren coger lo malo. O sea, cuando llueve, la lluvia es bonita, pero también truena y hay rayos. Además, la sangre pesa más que el agua. Mira, ¿tú no te asustaste cuando tú estabas allá, que una vez escuché que te estaban amenazando y yo escuché eso? Yo tuve que hacer un video, digo, cuidado con mi amigo, que te estaban amenazando y que te lo lío quedarse, que yo sé que todo eso es bucadera de vida. Yo, si supiera que, yo hice un video hace, en Instagram hace apenas una semana, un par de días atrás, siempre con el temor de que yo sé que mi hijo, tú sabes, él, como te digo, él afecta muchos intereses. En un país tan violento como República Dominicana, tú nunca puedes descartar nada, nada. Yo le decía a los muchachos en la radio, mucha gente me dice, tú haces mucha falta en el programa. Claro. Porque yo veía las cosas de manera diferente a como las ven, por ejemplo, los que viven allá. Yo decía, cuando la muerte de la arquitecta que mataron. Sí, ahora le echaron 20 años al policía. Yo le decía a la gente que el problema de República Dominicana es que un asesinato tape el otro y la gente ha ido perdiendo la capacidad de asombro. Ya tú no te asombraba de que, oh, Dios mío, ¿qué haces? No, la gente ya lo cogía de una manera normal porque eran tantos que se producían. Y grotescos, mire este hombre que a Rodi que un joven lo mató y lo metió por un mes, metió en un tanque. Ay, Dios. O sea, los tipos de asesinatos que se están produciendo allá. Vitico Herarte. La muerte de Vitico Herarte. Wow. Las cosas que están pasando, ¿me entiendes? Es como para uno cogerlo suave, como para uno... Y yo le digo al hijo mío, tú sabes. ¿Pero no te asustaste cuando se armaron los juideros en ese tiempo? Yo me crié en un barrio, y tú lo sabes. Yo me crié en un barrio. Tú te quedaste entre el capotillo. Barrio Malo, yo me crié en Barrio Malo. O sea, yo toda mi vida, yo no viví ni que en la abundancia, como mucha gente cree, ni que yo viví en la abundancia. Y a nosotros... Todo el que tenga eso en la cabeza que se lo saque. A nosotros nos pasaban por el lado de Rato Magilei, Ney, Callayo y Bao, que eran cuatro tigres muy malos. Yo creo que hay uno que está aquí de ellos. Que eran los hachimachetes. Los duros, los duros. Y eran muy, pero muy, pero muy malos en ese tiempo. Magilei, están vivos. Callayo, Bao, Magilei. Era malo. Era malo. ¿Cuál fue la causa, Chavo, por la que tú definitivamente abandonaste? Porque yo conozco a tu hijo, y sé que es espléndido. Y sé que con los amigos es... O sea, puede ser el tipo más conflictivo del mundo, pero él respalda a los amigos, y más va a respaldar a su papá. Además, cuando estuve en el programa de tu hijo, vi con la alegría que él me llevó para que tú y yo habláramos, y sé en el sitial que te tiene, como su padre de Marta. Me mandó a buscar para que estuviera con él ahí, o sea, mira, con un mengranojo, o sea, que te tienen en un sitial. Mira. ¿Cómo abandonaste el puré para...? Aclarar, él no me mandó a buscar. ¿No te mandó a buscar? No, él me pidió que él tenía ese proyecto, y a él le gustaría que en la parte inicial de ese proyecto, yo estuviera en la parte inicial de ese proyecto, que yo estuviera en el proyecto. Que él solo confiaría en que ese proyecto podía, si él sabía que yo estaba en ese proyecto. Como tal, yo le di mi vida, mi alma a ese proyecto. Y hoy está al aire como uno de los mejores programas, y yo estoy súper feliz de lo que está pasando con ese programa, porque es una visión de él, no fue una visión mía. Él tenía la visión de un programa en la mañana, y tiene ahora mismo el mejor programa en la mañana. Tiene en la tarde uno de los mejores programas de la tarde. O sea, él tenía una visión que se le cumplió. Este segmento lo presentamos a nombre de Jonás Mueble, de nuestro amigo Jonás Sabiñón. Nuestro amigo Jonás Sabiñón es el dueño de Jonás Mueble. Ahí te pueden encontrar todo lo que tiene que ver con electrodoméstico. Jonás Mueble. Y un producto que cura todo es el Nebel Payne. Nebel Payne ya está prácticamente en el mercado, así es que pere el suyo. Nebel Payne, compra a venta a Fácil Oro. Si usted está por la zona oriental y quiere ir a Jajajaja, vaya a Fácil Oro, que va a ser más fácil el oro. Fácil Oro. Bendiciones. Atención, mi gente querida, mi gente bella. Le habla Jonás Sabiñón, de aquí desde Power 13, de la más dura de New York. Hoy, 30 de noviembre. Hoy, 30 de noviembre, día de San Andrés. Le habla Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, para felicitar a Andrés Francisco Aquino. Andrés Francisco Aquino, que está hoy, 30 de noviembre, de fiesta de cumpleaños. Hoy está Andrés cumpliendo sus 79 añitos. Solo son 79 añitos que está cumpliendo Andrés. Así que ya ustedes saben. El perseguidor, Félix Peñas. Señores, estamos aquí en Barahona Express. Estamos aquí en Rod Dailan, en Providencia, donde vive Miguel Cepete. Miguel Cepete vive aquí en Providencia, para los que no lo saben. Y Raymond Pozo creo que también viene. Y estamos nosotros aquí de visita, visitando a los compañeros, a los amigos, en Prédica. Dale, 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 muentecita. Así, miren, 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 a Chochueca, que trabaja aquí con... Sí. Trabaja aquí con ustedes. Así es que, miren, si usted va, está en Nueva York y quiere bajar para acá, para Providencia, venga a Barahona Express. Ya lo saben, que aquí es que yo viajo, porque cuando yo vengo a Providencia, donde los amigos que vengo a predicar, que vengo a hacer videos, que vengo a lo que sea, vengo a... Barahona Express. Dígale algo, Chueca. Esta es la base número uno, Barahona Express. Te habla el encargado de mantenimiento. Ah, por el nombre de Mamu. Ja, 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 ja. Te lo digo.